Ya que está todo el chachito, oh suénalo y dice Ahí son producciones La gente wangar satanita, finales con carita Marino Juancho Perales Buenas lluvias Ahí, y por ahí, y más ahí Abandonado, hoy me dice Replicas en campanas, su acto ancha Y vanidosa, ¿qué te crees? Bañarte de dinero y te buscaré Y yo no tomo mi ser de tu vida Yo no tomo ese amor De ganar, de querer que sea más breve Y yo no voy a dejar Y llegó Chuyo con la torta Buenas Pedrino Chuyo, gracias Chuyo Ahí, y por ahí, y más ahí Peter Oye camaritos, sigo más bien Pero todos los amigos, la gente que va bailando, osano Ozuna, Romoro, Araceli Abandonado, hoy me dice Replicas en campanas, su acto ancha Y vanidosa, ¿qué te crees? De ganar, de querer que sea más breve De ganar, de querer que sea más breve Y aún no, me cerraré este vida Yo no tomo ese amor De ganar, de querer que sea másц De olvidarte jamás Es el burrito, universal, a ti, burrita, y por ahí, y más ahí Y continuamos, 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 seguimos con la rupa del sabor Buena Beatriz Perdón, has sabido, ah Burrito Salud, burrito Buenas, sabido, buenas, bozuna La gente de Ricos, hermanos La Marte, Capoy, Victoria, Capoy Buenas noches, Juancho Morales Y ya se mató, ya se mató, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, enlazando, siempre gozando, enlazando Siempre llorando, enlazando, siempre gozando, enlazando Amigo saying, amorfa, tal��, malo a mí, mejor para mí, mejor para mí, mejor para mí, mejor para mí, menos while para mí, mejor para mí, mejor para mí, ¡amerfar! ¡Suscríbete al canal!